Estos campos solían producir cientos de toneladas de trigo y cebada. Hoy solo queda el recuerdo de una época dorada en municipios como Imuez, al sur de Nariño. Serían todas las generaciones, porque eso es, viene el cultivo del trigo desde un tiempo ancestral. Eso es tradición de nuestro cultivo, generación por generación lo han ido sembrando. Lo único que no se ha cambiado es la metodología, siempre se la cultiva como nuestros primeros ancestros nos enseñaron. Este es el mejor producto que ha tenido el municipio de Imuez, es la base de la economía del campesino imueseño. Tras los tratados de libre comercio, los campesinos de la región quedaron sin la capacidad de competir. Aquí lo que más afectó fue la apertura económica, porque nosotros los campesinos ya no se pudo competir con precios. El municipio de Imuez era todo trigo, lo veían todo amarillo, y ahora lo ve todo potreros. Esa es la situación del municipio de Imuez, el municipio de Imuez y Guaitarilla, el municipio de Tucres, Ospina, esos eran municipios donde se cultivaba el trigo. Aquí no sé, no sé cómo es que dice, no se vive, sino que se sobrevive con el trigo. No hay ninguna, o sea el trigo no es rentable en sí, pero como no hay otro producto que aquí nos dé la mano, como decir que si hubiera un riego o algo, entonces sí, nos beneficiaría harto a nosotros. La verdad que siente una tristeza porque he criado en esto, yo tengo seis hijos, los eduqué sembrando trigo y luego ya, ahorita diga, uno no se puede ya ni, a gran suerte pues para comer, ¿no? Más no hay ninguna rentabilidad del trigo. Yo pues siento tristeza, porque el trigo es una ayuda, una ayuda para la casa, para los animales, para todo. Al bajo precio de las cosechas se suma el incremento exagerado de los agroquímicos. Si fuera hoy, ¿ustedes irían a seguir con trigo o no? No, o en este momento no ya, porque es muy costoso y los costos del, muy costoso los insumos y muy barato el producto. Y ahora nos queda solución de esto, ya no nos queda solución, es tocar ya y nos quitando, porque la mayoría de jóvenes ya están yéndose para, inmigrando a los pueblos. Y los agricultores estamos quedando los pequeños, los viejitos ya, digamos. Ya no estamos haciendo ninguna, porque ya no tenemos donde, no tenemos solución y ya los viejos no tenemos ninguna solución. Antes, con cara que antes, ¿cuántos? Como tres años, comprábamos a 80 mil, 85 mil, un bulto de fertilizante. Y hoy en día vale 180. ¿Y el precio del producto final, ese sí no varía? No, pues el tiempo es que cuando uno siembra, es caro. Y luego cuando uno cosecha, es barato ya el trigo. La reducción de la producción de trigo es dramática. Hace 30 años, más o menos, yo compraba diariamente unos mil bultos diarios, más o menos unas 62 toneladas diarias. Y ahorita no se las compra, ni en un mes no se las compra, porque mermó bastante la producción. Actualmente solamente tenemos cada productor, un promedio de 3 a 2 hectáreas individual que siembran, porque uno, los costos de producción son elevados. Dos, históricamente lo que es el cultivo de trigo comercialmente y económicamente ya no son rentables para los campesinos por los precios tan elevados de los insumos y fertilizantes que se utilizan para este tipo de cultivos. En esta zona tienen claro lo que vendrá si no se toman los correctivos pertinentes. A partir de este, si acaso aguante estos dos años, si acaso, ya no, ya no, ya no hay producción ya. ¿Por qué razón? Porque no le digo por los insumos muy costosos. Pues, por uno no, sino por la gente que se está acabando la comida en unos 5, 10 años, yo creo que no va a haber es comida ya. Va a haber de pronto plata en cantidades, pero comida no va a haber, porque la gente no se está preocupando. O sea, de aquí del campo están migrando a la ciudad, la mayoría. Los campesinos nariñenses reflejan la desatención histórica del gobierno, viviendo cada vez con menos.